Así como tu nacelle, y nada te haces. El miedoso es el contacto. Grabaciones. ¡Qué suave! ¡Esa chica es super poderosa! ¿Por qué tan chulas, pues? Lo que mueve el mundo entero en sonar es el contacto. ¡Esa es camarógrafo, que ritmo! Porque yo tengo ganas de verte, siempre camino rumbo a tu casa. Será que el que vengo, dejo la suerte. Porque te encuentro, no sé qué pasa. Desde que te canso, porque te incendio. Vengo a tus ojos, cuando te quiero. Vengo a cariño, no tengo el pelo. Si no me quieres, por ti me muero. ¡Hasta trinchera, Solora! ¡Ey, ya no! ¡Es el contacto! Señor Salim Mandrán, ¡saludos! ¡Vamos! ¡Qué bonito, ¿es qué bonito? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!